Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya me puse mi traje de baño. Ya, ya está ahí. Solo quiero que repite este trapito porque todavía no voy a ir a meter al agua. Solo voy a... ¿Qué mi amorcita? ¿Vos lo dejaste tirado? Solo voy a recoger esta ropa que ya... ¿Estamos? Vamos a ponerle todos los vestidos de zapatos. ¿Ven? Los vestidos de zapatos. No hacía ningún problema. Entonces, ahorita nos vamos para la oficina, papi. Elvia, que hagas lentes. ¿Te vas a ir a bañar? Sí. Ay, amor. Yo doy bien. No puedo ser, no lo tiene que ser. ¿Tú vas a ir a la oficina? ¿Qué es? Necesito una ¿Qué, mi amor? Lo mismo, así no, no vas a quebrar No Así no No Ay, hay zancudos ¿Aquí ven? Ahí pegaba uno pegado No cuenta, bella Yo pensé que no había aquí adentro Bien, muy bien No, así no te vas a la cima Bueno, entonces ya estamos listos Diego para ir a bañar Ana le puso su traje de baño ¿Usted no le puso su traje de baño? No 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 Ya, sí, pero ahí al ratito voy a quitar eso Antes de dar más cerveza, ahorita ya como que ya se me está pasando Ya se me está pasando ¿Qué? 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 Ah, eso no tiene nada de malo No fue a mitad de la llave ¿Nos vamos para la piscina? Sí Sí Sí, venga, ve, 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 ve Ve, él quiere abrirme Él quiere abrirme Es que es travieso ese pato ojito, eh Llave Diga llave Ave Ave Vamos a ir a bañarlos Ahorita ya estamos aquí esperando que Gaelito se baje Bien, allá ve, allá donde está la nena Ajá ¿Verdad? Más para allá Sí, ahí está Ah, pues pájense pues Gaelito Ahorita sí ya, ya Gaelito ya Ya está bañando Ya está dando lo bueno para él No, 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 no me dejó así No, no, no me dejó así Sí Sí Sí, dice Eso, quiere No, mi amor, eso no es tuyo Es de la nena No, no, no ¿Qué es? Ah 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 Yo pensé que estaba bien, Hela Por eso yo digo, ay, será que me voy a bañar Pensar y pensar y pensar Ay, sí Está bien tibia Sí Yo pensé que estaba fría No, miren Buenas tardes Buenas tardes Está bien tibia Qué rico está Y eso que ya se Está yendo el sol Sí Vaya papi Vaya papi Vaya papi Vaya papi ¿Tienes tan agua? ¿Tienes tan agua? ¿Tienes tan agua? Es que le encanta el agua Sí Sí Ay, mi papi Nadar, quiere Nadar, nadie ve Nadar, nadie ve Nadar No quiere No quiere No quiere Paradito así Es que está bajando Ay, si es eso Pensaba, Gaelito, que para él Pensaba que para él era, pero no Al dormir saldrán entonces sí voy a andar nadando Ay, sí, ajá Pero ahorita no Sí Ahorita no, ahorita solo aquí comiendo un rato Ya, al rato lo voy a sacar porque tal vez sí al rato Sí, ajá Sí, yo digo que sí ¿Tienes tan salida? Está bonito ¿Estás bien? ¿Y eso está el agua fiel? Ay, no Ay, va a ver que me va a haber ganas de estar bañándose aquí Ajá Me voy a meter un ratito ahí con Gaelito A ver que Bueno, ahorita vamos a ir a ver que las niñas estaban diciendo que iban a ir a ver las tortugas Sí, ajá Sí, dicen que tortugas están ahí, allá, no sé en dónde Ahorita vamos a ver Ahorita van a salir las tortugas Ay Sí, ya va bajando el sol Sí, ya va bajando el sol Ya está siendo más fresco aquí Sí, cuando tiene sueño Gaelito Ay, sí, está bonito Allá está bonito Bien, yo vi yo que había hamacas ahí Sí 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 Hasta allá están las niñas Hasta allá están las niñas Miren Hasta allá están las niñas Sí, ajá Vamos a ir a ver Ya está ahí Ya está ahí Ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 6 hamacas, sí 6, pero son grandes bien grandes sí, mire, vaya que hay juguetes ahí sí dejaron juguetes ahí y ahí va a estar Gaelito un ratito aquí vamos a estar un rato después vamos bañándonos a la piscina y lo voy a cambiar ya se está poniendo más elaje sí vamos a descansar un rato eso es lo que le gusta él estar jugando ahí está jugando tranquilo papi ahí se te da risa, ¿verdad? buenas tardes ah, estoy bien buenas tardes bueno, entonces vamos a dejar por aquí este video saludos y bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video adiós